Sí, güey, creo que la atención desmedida, la fama, es algo con lo que no es intuitivo como uno se tiene que relacionar a la fama, güey, lo mismo que el éxito, ¿no? Y la fama, uno de los productos colaterales es que te cambia brutalmente tus relaciones interpersonales. Claro. Sientes constantemente este miedo de que alguien te quiera robar tu vida privada. O sea, ¿cómo se aproxima a ti el extraño? ¿Y cómo se aproxima a ti la persona que te ama, güey? ¿Y cómo se aproxima a ti tu amigo de toda tu vida, güey? Pero que no estaba acostumbrado a que estuvieras con ese nivel de atención, ¿no? Entonces, sí entiendo también que haya reacciones adversas y momentos, güey, momentos. También le acaba de pasar a Tom Hanks, güey, que les grita a la multitud, fuck you, güey. No sé si viste qué. Espero no estar lo misquoting, pero creo que esa fue la... No, no sé si era Tom Hanks. Porque iba a tumbar a su esposa, güey. Yeah. Y entonces, creo que no le dice fuck you, pero le dice algo de fucking algo para atrás. Back the fuck off. Back the fuck off. Este, y se los grita, cabronadísimo, güey. O sea, y vas a tumbar a mi esposa, güey. ¿Sabes de qué? Y todos, ¿cómo? Y Tom Hanks. Y, güey, pues, sí lo entiendo, güey. Sí lo entiendo que le llegue a pasar esto, ¿no? Y a veces pasa, güey, que... También otra cosa que platico mucho de Adrián porque, pues, güey, de mis influencias más grandes, güey. Pero hay algo que a mí me da risa, güey, ahora que veo porque el otro día lo platicaba con Adrián. No me da risa en el momento, güey. Pero veo cómo se le hace marabunta, güey, de gente, güey, que está como deseando, haz de cuenta que agarrar algo de Adrián, literalmente, o sea, literalmente agarrarlo físicamente. Y me ha tocado ver chavas que lo agarren así de... O sea, mala onda, güey. Sí, sí, sí. Hasta güeyes así, todos locos, o sea, ya a un nivel donde te empieza a dar algo de miedo. Pasa el momento, güey, y luego me doy cuenta que yo estoy más encabronado que él, güey. O sea, que creo que es normal, güey, porque creo que cuando ves que alguien se pasa de lanza con un amigo, muchas veces la reacción es hasta más violenta que si fuera con uno, ¿no? Pero sí entiendo que alguien pueda tener una reacción adversa. Yo veo a Adrián y dices, no mames, güey, o sea, hay cosas que dices, no puedo creer lo buen pedo que es este güey, porque no hay cámaras, nomás lo estoy viendo yo, güey, y se está pasando de lanza, güey. O sea, y te hablo así de estar ayudando gente a cargar cosas, güey, de estar presentándose como una persona normal, güey. O sea, siempre cuento la misma esa, güey, de cuando el mesero que apenas nos estábamos conociendo y se equivocó en la orden, güey, nos trajo malas bebidas y la madre. Y al final, y yo casi no conocía a Adrián, güey, era la segunda o tercera vez que lo oía. Y nada más el mesero nos pide perdón, 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 güey, es mi primer día, güey. Y ya pa, 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 y se va. Y al final llega la cuenta y veo que Adrián me dice, no, no, me toca a mí, güey. Siempre era uno y uno, paga y le deja aparte 500 pesos, güey. Pero intentó como que yo no viera, pero sí lo vi, güey. Y no más veo que Adrián se la da y le dice, yo te bendiga, compadre, es tu primer día, güey. O sea, y ahí siempre te habla del carácter de una persona, güey, cómo actúa contra alguien que en ese momento no le podía devolver el favor, güey. Y era algo que probablemente nunca se lo va a devolver, güey. O sea, yo creo que, no sé, güey, yo admiro profundamente a Adrián, güey. Sí, de Adrián yo sé que el Dios te bendiga, hermano. Siempre, porque a veces pasa que le dicen que Adrián, por Roberto, y como que esperan que hagas algo y Adrián me dice, güey, dile, Dios te bendiga. Y ahora aplico el Dios te bendiga, hermano. Y es una gran frase que... Dios te bendiga, si es que crees en él. Dios te bendiga. Pero fíjate que a mí, me acuerdo eso, las primeras veces que lo conocí, y yo sí pensaba, Adrián es cristiano. O sea, y hasta como muchas, o sea, no sé, un mes después de ya empezar a conocer, le pregunté, le dije, güey, tú, o sea, que fe profesas, o sea, o algo, digo, que me importa, güey, pero salió en la plática y me dijo, o sea, no, güey, de que ya le dije, pensé que eras cristiano, por eso. ¿Para el que Dios te bendiga? Sí, güey. Sí, sí, sí. Se me hace como que es algo que trae presente, o sea, y sí, Dios te bendiga, si es que crees en él, güey. Ahora veo que lo dice así. Pero sí, es una influencia profunda, güey, y espero no que mi compadre me lo tome bien, güey, de aquí destaparlo como eso, pero es que tiene un pinche corazón, güey. No, claro, es un tipazo, yo también también me ha tocado conocerlo, pues ya como un amigo, y si es un tipazo. Sí, güey, voy a hacer el símil, espero que no se saque de contexto, güey, pero me acuerdo una vez que yo llevaba clase de, a mí me cagaba el español, güey, y en prepa me tocó con una maestra súper difícil, güey, que la intenté evitar, y como quiera me tocó en clase, y yo, no, güey, sí, de que hice todo mi pinche horario para evitar esto, y luego fue la mejor maestra de español que tuve, güey, o sea, me cambió de que yo odiaba el español, güey, y ahorita literalmente pues me dedico a la literatura, güey, y a escribirlo. ¿Qué te hizo cambiar la opinión del español? Ella, güey, ella. ¿Pero qué? O sea, sus clases estaban bien chidas, y más allá de lo técnico, que vaya, hay cosas que todavía me acuerdo de la clase y aplico, siempre estaba ligado a una emoción positiva, güey, siempre estaba ligado a, está bien chingón esto, güey, o sea, me acuerdo que ella describía, la doctora Griselda Pinales, güey, y muchos seguramente que estén en Monterrey y ubican su trayectoria, siempre mencionaba, por ejemplo, Bull, decía, es el primer cómic de la historia, pues vaya, no era un cómic, pero ella lo veía como una aventura, ¿sabes? O sea, sus clases estaban súper chidas, y nos daba muchas clases con los Simpsons, güey, ahorita que decías de los Simpsons, por eso lo traigo mucho en mente, doctora en literatura, güey, y los Simpsons tienen un chingo de referencias donde estabas hablando, 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 no, hombre, está bien chido aquí el chisme en la clase, y de repente, ah, sí, güey, eso es Shakespeare, pa, 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 y, oye, güey, o sea, me lo deshiciste con un capítulo de que, muy adecuado para chavos de prepa. Sí, quién sabe cuánta cantidad de escritores habrán tenido, o tienen los Simpsons, pero tienen una cantidad de referencias tan específicas de tanta variedad de temas. Increíble, increíble. Y algo que nos dijo la doctora Pinales, no se me olvida, era que Homero decía, comete muchas, o sea, como que lo ponen como un tonto, ¿no?, a lo largo de la serie? Dice, pero, si tú ves 99.9% de los capítulos, al final, quieren mucho a su familia, quieren mucho a Marge, y quieren mucho a sus hijos, güey. Y eso hace que, ah, no, es que fue un tonto en esto, y fue un tonto, y al final, admiras a Homero, güey. Eso es la verdad, o sea, de niño ves, ah, no, Bart, no sé qué, y ahora que los veo adulto, güey, Homero es la mamada, güey. Sí, Homero. O sea, y, o sea, volviendo a Adrián Marcelo, no es con tonto, no, 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 Adrián es muy inteligente, es con irreverente, güey. Claro. Pero lo ves, es bien irreverente en esto, se pasa de verga en esto, se mamó aquí, no sé qué, pero si tú ves el capítulo completo, güey, el vato quiere un chingo a su familia, quiere un chingo a sus amigos, güey. Es que nada, nada de lo demás funciona si no tienes esa base sólida con tu gente querida, o sea. De acuerdo. Creo yo que la mejor manera de, o sea, si el día de mañana todo vale verga, no va a haber otra manera de rescatarte si no tienes estas personas cercanas que entienden y tienen argumentos para realmente decir que eres un buen tipo. Absolutamente. O sea, no funciona ser un güey irreverente, un vato malo, si no tienes esa base de esa gente sólida. Más que de acuerdo, güey, la educación que por tu generación y la mía es la misma, yo soy un poco mayor que tú, pero la educación de amistad, güey, que nosotros tuvimos, creo, es si matas a alguien, me hablas y escondemos el cadáver, güey. Esta formación ya no existe el día de hoy, güey. Esta formación es, eres amigo, mientras socialmente no haya pedo, ¿no? La primera que, ah, no, yo no sabía, güey. O sea, parece ser, y a lo mejor es una cosa de viejillo, generacional, que dices, ah, las amistades no son como antes. No, sí pueden ser como antes, güey. Y sí pueden ser incluso mayores que las que nosotros forjamos en su momento, pero sí pasa esto que, que muchas personas socialmente adoptan esta cultura desechable para amistades, güey. Y yo considero que eso es un error fundamental, güey. O sea, creo que no vive nuestro psique como encerrado en nuestro cuerpo, güey. Y vaya, no lo digo yo, es de Viktor Frankl, eso. Dice que la psique existe en relación al ecosistema de las personas con las que te rodeas. Generalmente son cinco, ocho personas, güey. Sí. No importa lo que digan los fantasmas anónimos allá y los comentarios, pero sí, tus cinco, ocho personas de confianza, tu libertad, tu responsabilidad, güey, tu cariño, todo se tiene que ejercer en ese ecosistema, güey. Si no, no estás jugando en equipo, güey. Creo que va por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Creo yo que las, que el concepto de amistad se ha cambiado con, con el paso de las generaciones como muchas otras, en general las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas, sí. Y, claro, güey, todos tenemos el sesgo de decir, no, cuando yo era niño era mejor, a lo mejor no, güey. Pero sí veo esa, esa diferencia que es muy clara, güey. Y que no todos los jóvenes la tienen, güey, pero que sí, es algo que no era igual lo socialmente. Y vaya, güey, no es una generación, lo dije mal y me arrepiento de lo que dije hace un minuto, no es una generación, es una era. Porque lo veo, en gente de mi edad, que ha vuelto amigos desechables también, a pesar de que tienen la misma formación que nosotros. Entonces, no es generacional, es una era social en donde estamos y que de esas mañas te pueden llegar, tengas un año, tengas 99 o más. la masa